Estamos en contacto con el secretario de Agricultura del gobierno federal, quedamos de que en esta semana se confirmaría, inclusive él posiblemente visite nuestra entidad esta misma semana y estaremos insistiendo, estábamos en espera de cuál era el pronóstico climatológico y bueno, hoy lo que se tiene de acuerdo al mismo es que las lluvias continuarían hasta el fin de semana, así es que sí estamos hoy ya preocupados porque tenemos cerca de 18 municipios donde tenemos problemas de sequía, donde no ha llovido lo suficiente y esta parte la más crítica está en la parte de los llanos, el semidesierto y algunos municipios del norte del estado, donde hemos tenido muy buenas lluvias es en toda la región del noroeste, ahí sí ha llovido de manera normal y obviamente la laguna que tampoco hemos tenido lluvias, entonces sí estamos trabajando para agilizar esto, para que se pueda llevar a cabo lo antes posible el bombardeo de nubes como un mecanismo que nos ayude a incentivar, ampliar las posibilidades de precipitaciones de nuestra entidad.